Esto es Siberia, el Primo Oye, oye, oye Arrepiéntete, arrepiéntete ya más Sí, desde América del Sur, Bolivia Para la batalla baila, que está muy Cosi media, Cosi media, Cosi media Y la palma es arriba, sí, sí, sí Queremos, sí, 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 queremos, sí, sí, sí Y más tú, yo, mucha, sí, mucha, sí, mucha, sí No sé por qué es así Y que es así, mi amor Es una de las demás Las demás, es así Un día me das tu amor Oye, oye, oye Y luego Tu demás ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Sí, eso sí Pero tú, que te vas Y tú, que te vas Y tú, que te vas a dar tu corazón Y te cansaste de usar Y te cansaste de amar Y tú, que te vas a dar tu corazón Quiero mirarte, quiero mirarte, quiero mirarte, quiero mirarte, quiero mirarte, quiero decir Repiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, no se canta tu lugar, tu sos tu piel Repiéntete, arrepiéntete, a la piel de la mujer, y tu amor, de mi corazón Y las palmas, arriba, 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 arriba Pasa caballos, si, 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 arrepiéntete, arrepiéntete, a la piel de la mujer, tu$%& Asunción, pasa caballos, si, y las palmas arriba, sal, dos, 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 tres ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 24, comercial asunción, pata caballos, Moisés. Yo quiero hablarte, yo quiero besarte, yo quiero amarte, yo quiero decirte, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero tú eres un amor con mi corazón, yo quiero mirarte, yo quiero amarte, yo quiero amarte, yo quiero decirte, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Así tu amor, en mi corazón, una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Dónde está Patacamaya? ¿Dónde está Patacamaya? ¿Dónde está la poderosa comercial Asunción Patacamaya? ¿Arriba las manos? ¿Dónde está el invitado Mazarere? ¿Dónde está la gente Mazarere? Ezequiel, Genaro, Choque y Maritza Ocaña Pasantes 2024 Los pasantes 2025 también presentes el día de hoy ¿Dónde está mi hermano Rudy Leiva? Rudy, mi emilenta Bienvenidos ¿Dónde está la gente de Xica Xica? A ver arriba de las manos La gente de La Huachaca ¿Y dónde está Patacamaya? Patacamaya 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 Patacamaya